Ah, sí. Más, menos. ¡Eso! Ahora queda en el torso y voy a hacer las mentes. ¡Sí! Para que esto abra más todavía. Pérez nuevamente hasta llegar al peso. ¡Ay, mi llanta! Cambio de peso. Arriba, 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 arriba. Arriba la pierna, arriba la pierna. ¡Ah, sobre la pierna! Arriba, arriba la pierna, claro. ¡Ay, cabrón! Y regresa. Cambio de peso ahora. La pierna de... ¡Oh, sí! La llanta de pulsión. La llanta de pulsión. ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Aso! Flexionamos. Respira. Con más seguridad, por favor. Más. Y vámonos lejos. Aquí hay un gran espacio. Si fuéramos esculturas, chavas, aquí hay un gran espacio. No se cae uno de la hora final. Pasa la puerta, entre el torso y sube la contracción. ¡Eso es! Vuelves, empujas sobre esta pierna y abres esta. ¡Abre! 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 ¡Eso! Torna la rodilla de delante. Ya vas. Ahora así. Quieto. Mantén. ¡Eso! ¡Contra! ¡Eh! ¡Lejos! ¡Lejos, lejos, lejos! Más grande, más besos. ¡Más, más, más, más! ¡Más, más, más! ¡Síguenle, síguenle, síguenle! ¡Otro brazo! ¡Otro brazo! ¡Otro brazo! ¡No! ¡Otro brazo para abajo! ¡Ah! ¡Hasta ahí! ¡Ah! Lleva la pelvis. ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Ah! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Sucionando! ¡Eso es! ¡Eleva! Y ahora, abre, aquí, y cuándo se hace. Así. Entra. Y entonces, si les deje a la cuarta, aquí en la que se está más amplio. Ajá. La chapa de tuición, ¿verdad? Ah, sí. ¿Te ayudo? Sí.